Buenas tardes, vamos ahora con el análisis y toma de contacto con las Adidas Canadia 5 que con 80 euros, 305 gramos de peso, un drop, la caída entre talón y punta de 11 milímetros es una zapatilla muy tradicional y una suela tremendamente agresiva, está diseñada por Adidas como zapatilla de iniciación al trail esta es ya la quinta iteración de esta saga, en mi caso pude correr con algunas de las primeras Canadia y fueron una sorpresa tremendamente agradable porque eran una zapatilla muy ligera, muy ágil, muy blanda para adaptarse a terreno técnico cuando salió y realmente en barro y en terrenos de ese tipo funcionaban muy bien con el tiempo Adidas ha ido haciendo evolucionar la saga hacia una zapatilla más alta como se puede ver bien aquí en la media suela muy pronunciada con un puente rígido para darle estabilidad y lo que están buscando con ello es que sea realmente una zapatilla con un precio muy agresivo para que las personas que quieren hacer sus primeras pruebas en carreras de iniciación como pueden ser las propias carreras del circuito Adidas anual de trail pues tengan una herramienta de un precio muy asequible y aún así un rendimiento correcto como puntos fuertes por tanto la relación calidad-precio una suela con una tracción tremenda en superficies blandas y una sujeción bastante noble y notable dentro de las tecnologías que utiliza pues utiliza el sistema de amortiguación habitual de Adidas que es el Adipren y utiliza dentro de lo que es la suela los compuestos que Adidas llama Traction en cuanto a la cubierta pues vemos que es una cubierta muy tradicional básica con un lazado tradicional y poco más así que todo el chasis abraza bien como podemos ver todo el pie y le proporciona una estabilidad bastante razonable en todos los sentidos no es una estabilidad a prueba de bombas como hace el chasis por ejemplo de Salomon pero es una estabilidad bastante lograda resumiendo, ¿para qué tipo de corredor sería más adecuada? pues básicamente para corredores relativamente ligeros de 80 kilos para abajo dado que es una zapatilla de apenas 305 gramos y que quieran iniciarse en el mundo de las carreras de montaña un detalle importante sí que hay que destacar y es que este taco tan agresivo es sin embargo bastante duro entonces hace que en los terrenos muy técnicos y apoyos puntuales en roca pueda patinar o sea que no es para corredores muy técnicos o corredores que vayan por grandes recorridos de arista o de roca caliza o granito como abundan en nuestro país y otro detalle que es importante tener en cuenta es que el tallaje de estas zapatillas es ligeramente más pequeño de lo habitual con lo cual más que comprarlas por internet sería recomendable poder acudir a una tienda y probarlas primero en nuestros pies no vaya a ser que nos quedemos un poco cortos y al puntear hacia abajo en las descensos acabemos con uñas negras esperamos que el análisis y la primera toma de contactos sean resultados interesantes y que esta canadia siga sirviendo de puerta de entrada para tantos y tantos corremontes como han tenido en ellas sus primeras armas a lo largo de estos años gracias y hasta la próxima gracias 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 gracias